Alma hermosa vino hoy a la casa. Su regreso los hará temblar. Esa mujer ya te ganó antes, hijo. Puede ganarme nuevamente. Acaban de llevar unos audios de un número desconocido. Deben ser los audios que Mabel te envió. Pero algo mayor. En unos días tendremos el control absoluto de este país por los próximos cinco años. Está por desenmascararlos. Ahora sí los tenemos donde los queremos. Una mujer acaba de decir en un programa de internet que tú te aprovechaste de ella durante un concierto. Mientras una infamia... Eso fue lo que me hizo León de la cumbia. ...se pone en marcha. ¿Qué es lo que pretendes miserable? Este problema lo solucionamos sin jueces, sin policías, sin nadie. Solo tú y yo. No te puedes perder. ¿Realmente piensas casarte con León? O sea, ¿tú estás segura de lo que sientes por él? Luz de Luna 2. Mañana 9 y 30 de la noche en América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!